El jueves 6 de octubre comienza en la región la vacunación contra la gripe. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores de 65 años. El día 2 de noviembre comenzará el suministro para niños de entre 6 meses y 5 años. A partir de mañana ya se puede coger cita. A partir de mañana los usuarios podrán coger la cita en web, también podrán hacerlo, no cabe duda, personalmente o llamando por teléfono. De hecho, como saben, esta vacunación en los centros de salud está dirigida a personas mayores de 60 años y luego también personas de riego o personas prioritarias. Desde Sanidad recuerdan que deben protegerse sobre todo los colectivos más vulnerables. El consejero recuerda lo que apuntan los expertos, que este año la gripe puede ser más virulenta que el pasado. Los expertos nos hablan de que la gripe puede traer una mayor virulencia, puede ser más intensa debido a que durante dos años hemos llevado una serie de medidas que han hecho que el virus se desplazara y ahora, pues lógicamente, el virus se sospecha que pueda atacar con mayor virulencia. Tras la vacunación de los grupos de riesgo, se abrirá el reparto de dosis para el resto de la población.